En Colombia cada vez es más difícil progresar, cada vez es más complicado. Salí de Colombia con la misma misión que salen los colombianos para progresar y salir adelante en otro país. José Enrique Orjuela. Llegué en el 2007 con la misión de empezar un negocio y abrirme camino en este país. Afortunadamente contaba con familia aquí. Sí, primeramente me asocié con mi hermano. Arrancamos a este negocio lo que es hoy por hoy el Megachuso Restaurante. Soy ubicado aquí en Sony Isle. Y para el 2007 empecé con un capital pequeño. Pero igual me tocó meterme en la cocina, tuve que cocinar, tuve que hacer varios puestos en este negocio. Megachuso es el restaurante típicamente colombiano con algunas cositas venezolanas. Obviamente mi menú tiene algo de influencia venezolana también, porque obviamente sí viví muchos años en frontera y conviví mucho con la comunidad venezolana. Parte de la idea de emigrar es esa, es contar con la ventaja de que estamos en un gran país y que afortunadamente le abre las puertas a muchos inmigrantes. El mensaje cada vez es, llegar a este país cada vez es complicado, mientras que va pasando el tiempo es un poquito más difícil, pero todavía considero que este es un gran país. Y aquí todavía pasa el tren y se le abre las puertas a la persona que tenga esa vibra y esa energía y esa actitud para poder seguir adelante y seguir echando para adelante.